...de la decoración para la entrada de nuestras casas. Eso lo vi y queda muy lindo. A veces queremos esperar a alguien como bienvenida, como dice, bienvenidos. Queda muy lindo. Es un banco sencillo porque solamente tiene apliques, que tiene pintura plana, flotados... ...y con una lijita gastamos un poquitito. Así que cualquier persona que esté empezando lo va a poder hacer. También usamos cepillo de dientes viejo para hacer ese salpicado. Es un banco muy divertido, muy colorido. Así que la idea es que puedan aprender un poquito más virando esto como se hace. Así que yo voy a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy? El osito. Hicimos dos muñequitos y dos casitas. Así lo que vamos a hacer es explicar un poquito la cara del osito. ¿Qué hicimos en este caso? Pintamos colores planos. Así que lo que tienen las cuatro cosas son colores planos. Después de eso hicimos las separaciones. Vamos a humedecer el pincel. Con un marrón más oscuro y media carga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a flotar todo el borde de nuestro oso para dividir las secciones de lo que es la cabecita de las orejitas también. Con media carga. Si le dan bien la primera mano, que queda bien cubierto, con media carga es suficiente. De esta forma dividimos las secciones de nuestro oso. Una vez que hicimos la parte superior, ¿qué vamos a hacer? La parte del hocico. También humedecemos un poquito el pincel para que la pintura corra mejor. Y vamos a utilizar un marroncito más clarito, un siena. Pueden usar ustedes el color que les parezca, mientras sea diferente. Vamos a flotar todo el borde de este hocico. Si le falta humedad al pincel, lo vuelven a humedecer, vuelven a cargar el pincel y finalizan esta parte. Una vez que tenemos todos los flotados, ¿qué vamos a hacer? La carita de nuestro osito. ¿Ven que es muy sencillo? Con un pincel viejo, lo que vamos a hacer, como ya les expliqué otras veces, vamos a hacer la parte de los cachetitos. Lo pueden hacer con un rojo óxido, con un rojo más fuerte, con el rojo que ustedes quieran. La idea es mojar el pincel, secarlo bien en una servilletita, y de esta forma realizar los cachetitos de nuestro osito. Lo mismo vamos a hacer con el conejito. Esto es igual, igual, es la misma técnica. Son flotados y con el mismo pincel seco vamos a hacer los cachetes. ¿Ven que tienen que apretar fuerte? Porque como está seco, la idea es que si apretamos se marque bien. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Los ojitos. Son muy sencillos. Los podemos hacer con un liner o con marcador indeleble. Una vez, una alumna me preguntó, me dice, Anelia, ¿cuál es el secreto para que salga bien? Lo hago con liner, lo hago con marcador indeleble. Y la verdad, yo le dije, mirá, la idea es que usemos bien el liner. En este caso lo voy a hacer con liner. Pero si a usted le sale mejor con marcador indeleble, lo hace con marcador indeleble. La idea, el secreto es que quede prolijo. De la forma que queramos, tiene que quedar prolijo. Así que cualquiera de las dos formas, como en todo, ¿no? Hay muchas técnicas, pero la forma uno tiene que ver qué es lo que mejor le sale a uno. Acá vamos a terminar los dos ojitos. Entonces, cargamos un poquito más, porque es un ojito un poquito más grande, de ambos lados. Y vamos a hacer el hocico también. También con negro, lo marcamos primero. Justamente, si tenemos un marcador indeleble, perfecto. Como es indeleble, aunque le pasemos el barniz, no se va a correr. Una vez que terminamos esta parte, que yo se las voy a mostrar, ya terminada, lo único que nos queda por hacer es lijarlo. Lo vamos a gastar un poquito todos los bordecitos de esta pieza y de todas las piezas que tenemos. Del mismo banquito también. Vamos a lijar todos los bordes bien lijados. Todo, todo, todo. Una vez que hicimos eso, yo les voy a mostrar el conejito, que es igual, igual. Ya lo terminé para que ustedes vean, porque tiene flotados. Pincelse con los cachetitos. Y lo único que le agregué fue un monito y le pusimos unos bigotitos muy simpáticos. Que ya lo puse en alambre, pueden usar hilo, pueden usar su imaginación. Pero queda bien que le agreguemos algún detalle con otro material. Una vez que tenemos los animalitos, ¿qué es lo que hicimos? Las casitas. Hicimos un panal de abejas, hicimos una casita de pajaritos. ¿Qué usamos acá? También flotados. Humedecemos el pincel con media carga también. ¿Qué hacemos? Las divisiones de nuestro panal. También, como tenemos que extender bastante la pintura, el pincel tiene que estar humedecido. Porque si no, no va a correr y se nos va a cortar la pintura a la mitad. Así que, volvemos a hacer esta división. Vamos a hacer divisiones en todo el panal. ¿Sí? Para terminar. Yo les voy a mostrar un paso más adelantado. Que también lo que hicimos fue hacer todas las divisiones de nuestro panal. También hice un flotado alrededor. Lo que vamos a hacer con este también, como ya les dije en el anterior, es lijar todo el borde. Y una vez que tenemos todo lijado, podemos o pintarle los circulitos, o yo en este caso también se lo pegué. Lo hice en otra madera para que quede también un poquito más de relieve. Así que el circulito lo hacemos en negro. También flotamos alrededor con un poquito de blanco. Media carga. Humedecemos. Y vamos a humedecer un poquito más. Vamos a pasar blanco para darle profundidad. Como para dar la sensación de que hay un agujerito, ¿no? Que está entrando. Así que vamos a poner un poquito de negro. Terminamos este paso y lo pegamos. Una vez que terminemos todas las piezas, la idea, chicas, es que esto lo podamos aplicar a otras sillitas. No solamente en un banco. Si tienen sillas que ya no saben que las quieren cambiar, podemos poner un aplique por silla. Y hacemos cuatro sillitas y la mesita podemos hacerle algún detalle que tenga algo que ver. Así que espero que les guste mucho. Vamos a leer la lista de materiales. Usamos un banquito de madera. Figuras de fibro fácil. Cinta de enmascarar. Alambre fino, aproximadamente un metro. Látex blanco para darle siempre en la preparación de la madera. Lija al agua número 180. Este acrílico, usamos verde antiguo. Ocre, blanco, negro, azul, azul victoriano, amarillo luna, amarillo de cadmio. Tierra silla natural, tienda silla de tostado, manteca y borde. Usamos un montón. Pueden cambiar, pero usar lo que a ustedes les guste. Pinceles chato número 14, número 10, número 8, número 4, linea número 0. Y un redondo número 10 que lo utilicé para la parte del banco del frente. Y barniz, por último.